Hay muchos estudios que indican que el 15 de enero el 95% ya ha desistido de lograr sus metas. Si uno llega a los 35 años sin capital, está muerto. Cuando nuestras metas están en primera fila, nadie las puede derrumbar. El que no trabaja duro de joven, le tocará trabajar duro de viejo. Que no tener metas es la que ocasiona que muchísima gente se pase la vida yendo muy rápido en la dirección equivocada. Un tema del que yo quisiera hablar, Ángelo, es objetivos ahora mismo. Ya para terminar este año y a las puertas del año que viene. Hay un problema que me he fijado o algo que yo veo en general. A estas alturas nos empezamos a plantear objetivos met. Pero lo más probable es que no se cumplan. Casi todo el mundo se opone y nada más dejándolo. Ya sea en el primer mes o los que nunca empiezan. Lo plantean y nunca logran ejecutar esos objetivos. Entonces quisiera que nos dieras claridad al respecto. ¿Cómo tú harías para aumentar las probabilidades de que se cumplan, de poder cumplir esos objetivos? Yo creo que muchas gracias, Eric, por la pregunta y por la invitación. Yo creo que es una pregunta muy, muy, muy importante. Sobre todo porque hay una estadística que dice que, por ejemplo, si estamos ya finalizando año, la gente se propone muchas cosas, tiene metas, objetivos para el año siguiente. Hay muchos estudios que indican que el 15 de enero el 95% ya ha desistido de lograr sus metas. O sea, que estemos hablando de dietas, de ir al gimnasio, de lograr metas económicas, ascensos. El 15 de enero ya la gente ya se ha olvidado de eso. Eso es una estadística brutal. ¿Y por qué esto es importante? Porque la realidad es que las metas, los objetivos son como una brújula. Es decir, si nosotros vivimos en Barcelona, en España y queremos ir a Madrid, la meta es ir a Madrid. Es claro, teniendo como meta Madrid, si vamos en la auto, pues vamos a decidir la carretera o la autopista que vamos a tomar. Pero si estamos en Barcelona y no tenemos ningún lugar de destino, entonces no tenemos una ruta para seguir. Cualquier viento irá en nuestra contra. Es decir, terminaremos en cualquier parte. Entonces, tener metas y tener objetivos es muy importante. Ahora, lo que ocurre es que, sobre todo en las navidades, la gente se pone muy sentimental y dice, bueno, yo ahora sí, con golpes de pecho, ahora sí voy a cambiar, voy a convertirme en alguien increíble. Voy a bajar 50 kilos, voy a leer un libro a la semana, 52 libros por año. Voy a hacer la clase de hombre o de mujer de la que todo el mundo se siente orgulloso. Es como una emoción, una emotividad navideña. Pero el 15 de la noche ya está huerto. Lo que no se encuentra con la gente exitosa, es que en general la gente exitosa se pone metas para cualquier época del año, en diciembre. En diciembre la gente exitosa está facturando, no está proponiéndose metas para el otro año. De hecho, proponerse metas para el otro año es aplazar para el otro año. No, ahora. No hacerlo ya. Es como una manera de hacer como la jugarreta. Y listo, metas para el otro año. Comienza el primero de enero. Estamos en noviembre o estamos en diciembre. ¿Por qué no comienzas ya? La semana que viene. Porque de hecho lo que la mayoría de la gente no entiende es que uno lo que hace es sembrar. Uno está sembrando constantemente cosas. Buenas y malas. Todo es producto de una siembra. O sea, aquello que nos asombra hoy es un árbol que nosotros mismos plantamos hace 20 años. O lo que estamos padeciendo hoy es producto de algo que nosotros hicimos hace 20 años y que genera un resultado negativo hoy. Pero el hecho es que, por ejemplo, si nosotros tenemos ese nivel de conciencia de que lo que hacemos es sembrar, pero uno siembra, pero nadie sabe cuál será la época de cosecha o dentro de cuánto ese árbol crecerá y dará fruto. Uno no sabe. Por eso lo importante es comenzar a sembrar ya. No esperan a que sea el primero de enero. Pero bueno, eso es como una primera táctica, ¿no? Si quieres hacer algo, hazlo ya. Ángelo, pero es que si empiezo la dieta en diciembre, me pierdo los platos de diciembre. La realidad es que las cosas que se convierten en prioridad en nuestra vida son aquellas cosas que generan dos tipos de emociones. Hay un cuento que se llama Los cuentos de Charles Dickens, que son los fantasmas de las navidades pasadas y futuras. Y que Scrooge, creo que se llamaba, era un señor grullón, tacaño, mala gente. Y llegan a los fantasmas de las navidades pasadas y les muestran el pasado. Le muestran a él el pasado, cómo él era de bueno en el pasado y cómo cambió. Y después le muestran las navidades futuras, cómo va a ser su futuro si no cambia. Entonces ahí existen dos emociones que a uno le pueden llevar a tomar decisiones, porque todo en la vida son decisiones. Todo es decisiones. Entonces, la primera emoción es aquello en lo que te puede convertir, que es algo que te inspira. Si comienzo a hacer ejercicio hoy, en tres meses podría ya haber algún cambio. Es en qué me quiero convertir, en qué me puedo transformar, cuánto me puedo llegar a ganar, dónde quiero vivir, etc. O la segunda emoción que nos puede llevar a tomar decisiones son las emociones, la emoción del miedo, del pánico, la angustia. Si yo sigo así, ¿en qué me voy a convertir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué es lo que voy a tener que sufrir? Que es, por ejemplo, lo que uno le dice a la gente, por ejemplo, todos los que ya tienen más de 45 años empiezan con un estado de pánico. ¿Por qué? Porque los 60 años están en la vuelta de la esquina. Los 60 años. ¿Qué quiere decir eso? Que tu jubilación está en la vuelta de la esquina. Hemos trabajado para eso, hemos ahorrado para eso, hemos acumulado capital, hemos generado activos, tenemos negocios, tenemos ahorros, tenemos inversiones. No tenemos nada, no hemos hecho nada, no hemos producido nada, no hemos ahorrado nada. Voy a depender de una miserable pensión del gobierno, del político de turno. Me voy a tener que vivir debajo de un puente, voy a tener que vivir en arrimado, en la casa de mis hijos, pidiéndole caridad al cuñado. Después de los 45, mucha gente empieza a visualizar el futuro, porque ya entras en una etapa en la que ya ibas de subida y ahora todo va en bajada. Entonces, a uno lo que lo lleva a tomar decisiones son primero aquellas cosas que te inspiran, ¿en qué te puedes convertir? O aquellas cosas que te dan miedo e incertidumbre. ¿A dónde voy a llegar? ¿A dónde puedo llegar a caer si no cambio a partir de hoy? ¿En qué, en qué, en qué escenario te ubicas tú? Y a partir de allí, ¿dónde están tus prioridades? Entonces, por ejemplo, volvemos al tema de la dieta. Ángelo, pero es que hacer dieta en diciembre y si es una prioridad, no es un problema. Yo te contaba en privado que yo llevaba a mi novia, salíamos de la universidad, yo tenía una novia en la universidad, yo tenía moto, y entonces íbamos los dos en la moto y ella me decía, vámonos para tu casa. Y yo le decía, no, mi amor, tengo que estudiar. No, pues estudia mañana, vámonos hoy. A los 21, 22 años, hacer eso, eso es tenerla muy clara, tener las ideas muy claras, porque es muy jodido. Dos personas cachonas a los 20 años y decir, no, voy a estudiar. ¿Dónde están tus prioridades? Y otra persona le podría decir, Ángelo, pero bueno, tú solo hay una. Sí, pero lo que es, no, yo lo que le diría es, ni, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no te alumbre. Todo lo que se expande, tiene como contrapartida un área de tu vida que se reduce. Si todo en tu vida son fiestas, salidas, gasto, rumba, drogas, amigos y alcohol, pereza, mediocridad, pero a medida que eso se expande, otras áreas de tu vida que son importantes, no se expanden. Crecer, estudiar, convertirse en alguien mejor, subir tus estándares. Y el desbalance ahí, ¿no? Entonces yo ahí lo que le digo a la gente es, la vida es el compuesto de todas las decisiones y las decisiones son el resultado de nuestras prioridades. Entre el año 1997 y el año 2006 yo estudié economía, hice un diplomado de operación bursátil, hice un diplomado de gerencia financiera, hice un diplomado de valoración de inversiones, hice un posgrado en finanzas. En ese lapso de tiempo yo, acción masiva, ¿por qué? Porque la acción masiva es lo único que puede transformar tu vida o es lo único que te puede mover en la dirección que tú te quieres mover. ¿Por qué yo estudié tanto a pesar de no tener dinero? Porque era una prioridad. Es como por ejemplo, ahora que yo tengo hijos, un padre me decía, si por ejemplo tu hija se involucra con un deporte que le gusta, ella tiene 5 años, si de aquí a que llegue a la adolescencia se involucra en un deporte que le gusta, ella por ir a entrenar no va a trasnuchar. Yo no digo que no vaya a ir a fiestas, pero si ella tiene que ir a entrenar, va a ser una decisión de ella. pero si a ella le gusta algo, se involucra en algo y tiene que ir a entrenar el sábado, tal vez no vaya a tantas fiestas el viernes, tal vez no trasnoche el viernes para amanecer saludable el sábado, tal vez entonces no va a estar tan expuesta al alcohol y a las drogas. Lo que se expande en tu vida reduce otras áreas de tu vida. Entonces, ojalá lo que se expanda sea algo bueno, algo productivo, pero eso que se expande, se expande de manera consciente o de manera inconsciente. De manera consciente es cuando yo le doy dirección a mi vida. Yo voy a estudiar esto, hacer esto, yo me muevo a hacer independientemente de todos los demás. Mi novia me dice vámonos para tu casa, no. El otro amigo me dice vámonos de rumba, no. El otro me dice vámonos para una finca el fin de semana, no. La de Nicolao, no. Porque tú ya tienes una dirección, tú ya lo tienes claro y lo que pasa con la mayoría de la gente es que no tienen dirección, es decir, no tienen metas y esas metas no comienzan a avanzar hacia ellas porque no las han convertido en una prioridad. Vuelvo al ejemplo de mi novia. Puede parecer una tontería, es que es una tontería, pero piensen en dos jóvenes cachondos subidos en una moto un viernes a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, vámonos para tu casa. No, tengo que ir a estudiar, muy jodido, solamente cuando tienes las cosas claras, pero eso aplícalo a todo. Ángelo, voy a hacer dieta en diciembre, es jodido, pero ¿dónde están tus prioridades? Así con tema finanzas, tema deudas, tema ingresos, tema ahorros, temas inversiones, tema carrera profesional, todo. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en una promoción de Navidad, donde hay un descuento increíble en el precio de todo y se le regalan cosas, la gente dice, no, es que no sé qué, porque la gente está llena de otras prioridades. Si uno mira la agenda de la gente, está llena de otras prioridades. Si uno mira el extracto bancario, los gastos, están otras prioridades, Netflix, Spotify, alcohol, rumbas, mujeres, lo que sea. Muchas prioridades y lo que se expande quita espacio a lo demás. Ángelo, mirando hacia atrás en tu vida, ¿tú crees que el ser tan radical en ciertos asuntos te ayudó en algo? ¿Te ayudó muchísimo o piensas que pudiste haber llevado una vida equilibrada y haber logrado cosas? Sí, yo entiendo eso de equilibrio. El equilibrio es trabajar de 9 a 5 y de 9 a 5 no se construye una riqueza. Un patrimonio no se construye de 9 a 5. Un negocio no se construye de 9 a 5. Ninguna cosa importante en la vida se construye de 9 a 5. Entonces, ese tan mencionado equilibrio a lo que te lleva es a no caminar la milla extra. Si yo no hubiese trabajado de 11 de la noche que llegaba a mi casa a estudiar en la universidad, si yo no hubiera estudiado de 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y no hubiera ido para la oficina a las 5 de la mañana trabajar hasta las 5 de la tarde díganme para si yo no hubiera hecho eso yo seguiría siendo pobre muy pronto. ¿Por qué? Porque la vida te arrastra. O sea, tú es mi caso, yo no digo que sea el caso de todo el mundo, yo nací pobre. Entonces, tú empiezas a luchar contra la pobreza, prosperar. Eso es nadar contra la corriente. No sé si lo hablábamos en privado. Hagamos de cuenta que yo nadaba de 9 a 5 contra la corriente y a las 5 de la tarde me pongo a dormir. ¿Qué pasa con la corriente? Me arrastra y pierdo todo lo recorrido y hasta más. Eso es la vida. Usted no puede dormir. Si tú tienes unas metas muy importantes, prioridades, en mi caso, mi prioridad era salir de la pobreza, sacar de la pobreza a mi madre. Yo no luchaba por el ángelo rico de allí. Yo luchaba por el ángelo rico del futuro, el de hoy. Yo luchaba por mis hijos de hoy que no habían nacido. No era por el ángelo rico de allí. El ángelo rico de 20 años se podía defender solo. El que no se podía defender solo era el de 45 años, el de 50 años, el de 55, el de 60, el de 70 años. ¿Por qué? Porque a medida que tú empiezas así, el capital tiene que ir así para tener de dónde echar mano. Es que eso es. Sino que uno piensa que uno va a ser joven toda la vida. Todos mis amigos del colegio y del barrio tienen la misma edad mía y estar en la inmunda. En la inmunda. Porque uno empieza a avanzar en la vida, uno empieza a ser adulto, deudas, tarjetas de crédito, vienen los hijos, viene la familia, después viene el colegio de los hijos, la universidad de los hijos. Ya tú no puedes hacer un montón de historias, ya no las puedes hacer. Si ya estás en la carrera, es como un háster, tú ya de ahí no puedes salir. No digo que sea imposible, pero es muy difícil. Lo que tú no hagas desde los 15 años a los 35 años, es muy difícil hacerlo. Porque de los 15 a los 35, tú puedes traslochar, puedes trabajar el triple, el doble, puedes hacer un montón de historias, nadie te va a reclamar, no vas a tener una esposa que te reclame tiempo, no vas a tener unos hijos que te necesitan, tú vas a poder ir a tope y además tienes toda la energía. Si en esa época no construís capital, no construís patrimonio, no construyes lo que te va a proteger, después estás muerto. Vas a estar a la interperie cuando ya no tengas fuerza. Por eso las metas son tan importantes. Fíjate que yo te acabo de asustar. Sí. Porque uno lo que lo pone en marcha es aquellas cosas que te inspiran o que te asustan. Si uno llega a los 35 años sin capital, está muerto. Porque a partir de ahí, es como el río, el río empieza así y después empieza a tomar velocidad. Eso allí no es para nadie porque eso ya, y hasta que llegas a una cascada y te matas. Es así, es así porque yo tengo muchos amigos, yo tengo 45, yo tengo muchos amigos de 45 y uno ya ve que ellos ya están escuchando las cataratas. Pero hay usted remando para no llegar a las cataratas. Si ya escuchas las cataratas y tienes un yate con motor fuera de borda, es muy diferente. Pero cuando tú llegas y ya escuchas las cataratas y vas en un barquito así, ya vas tarde, muy tarde, estás muerto. Perdón con la gente que tiene mi edad o los de 45 o los de 55, pero esto no es un comité de aplausos. Si los estoy asustando, mejor, para tomar decisiones. Las decisiones se basarán en nuestras prioridades y eso es lo que pondrá en primera fila nuestras metas. Porque entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestras metas están en primera fila, nadie las puede derrumbar. Ni la novia que quiere ir contigo por allí, ni el amigo que te quiere llevar de rumba, nadie. No, yo necesito hacer esto, esto lo tengo que hacer. Con esto yo voy a muerte. Me tengo que morir haciendo esto. Ándelo, y ahora que estás hablando de las influencias, ¿qué importancia le des al entorno? ¿Qué no puede influir en ti inconscientemente o literalmente? ¿Cómo te puede influir en ti? Muchísimo, muchísimo, porque de manera inconsciente o consciente, tú te conviertes en el promedio de las cinco personas más cercanas. Eso no es teoría, eso es verdad. Yo, en mi barrio, mi barrio, mis amigos de la infancia eran, todos eran buenos. Lo pito mío, todos eran buenos, pero en el resto, uno se encontraba con malandros, con ladrones, con marihuaneros, con mafiosos, con de todo. Cuando yo comencé a crecer un poco y a leer, yo entendí que ni siquiera ser bueno es suficiente. O sea, ser buen padre no es suficiente, ser buen hijo no es suficiente, ser buen tío no es suficiente, ser buen ciudadano no es suficiente, porque los barrios de clase obrera, casi todo el mundo es gente decente. Sí, que siguen las reglas. Sí, pero tienen unas vidas que no son buenas vidas, porque la buena vida es cara. Y para poderlas financiar tú tienes que elevar tus ingresos y para poder elevar tus ingresos tú tienes que elevar tus estándares. Pero es que además ocurre otra cosa, tu entorno te quiere bien, pero no mejor que ellos. Eso suena fatal. Si tú tienes un padre que es pastor de ovejas, él te dirá que tú tienes que ser pastor de ovejas. Si te encanta ser pastor de ovejas, hazlo, pero que lo sepas lo que eso significa. Si tu padre es minero, leñador, si se dedica a cavar zanjas, probablemente él quiera que tú seas eso, porque es lo que él conoce, son sus paradigmas. Y entonces, si tú empiezas a hablarle de otra cosa, que tú quieres hacer otra cosa, probablemente tu propio padre, tu propia madre, tus propios hermanos, tus colegas, tus amigos, te dirán, no, 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 usted está equivocado, aterrice, usted no sirve para eso, usted no es lo suficientemente bueno, mira, la gente ya está murmurando, la gente ya habla cosas de ti, pareces loco. ¿Y tú qué hacías en ese caso cuando recibías comentarios de esos padres en blog? Dice, mi Angelo, a una cervecita, vamos a tomar una cervecita, y tú sabías lo que tenías que hacer, ¿tú qué hacías en ese caso? Yo en realidad, yo cuando comencé en la universidad, yo me comencé muchísimo a alejar de la gente de mi entorno, de mi barrio, y de muchísima gente de mi familia, es duro, para eso se necesita carácter, y calor, pero para eso se necesita mucho carácter, porque es decir, hay cosas que a mí no me convienen, yo ya sé que no me convienen, pero como no tengo el resultado, cualquiera de estas personas que tienen influencia sobre mí, porque yo las estimo, porque son mi familia, porque son mis amigos de toda la vida, porque toda esta gente tiene influencia, tú la quieres, y esta gente te empieza a martillar, y a martillar, y a martillar, y a martillar, en algún momento, como tú no tienes el resultado, tú empiezas a dudar, tú estás como en un sándwich, tienes un pie aquí, porque tú ya sabes, pero tienes un pie acá, que es tu realidad, yo ya sabía lo que tenía que hacer, pero yo vivía en la casa más fea de mi barrio, entonces, yo solamente conocía la pobreza, es decir, estar equivocado, no necesitaré embarrando, no necesitaré metiendo la pata, tú eres joven, inmaduro, entonces yo, la única solución que te lo veía de eso, es yo, yo, de una u otra forma, yo me empecé a alejar, y comencé a buscar atmósferas, con gente que, fuera de mi dirección. ¿Y cómo hacías para buscar ese tipo de personas? O sea, porque me imagino que como que, creciste en un entorno de pobreza, tu mentalidad era pobreza, ¿no? Me imagino. Entonces, ¿en quién te tuviste que convertir, para buscar esas atmósferas, de, aquí puedo estar bien, y no más? Para mí, lo primero es que yo estaba muy incómodo, muy incómodo con la pobreza, hay gente que se relaja, y se conforma, yo, desde que yo, estoy muy joven, muy cómodo, muy amargado, yo decía, yo voy a vivir así, voy a estar así toda la vida, o sea, yo iba a una casa, que yo estiraba los brazos, y ese era el ancho de la casa, o sea, o sea, pero no, pero es que la gente de mi barrio, todo el mundo era así, por el estilo, y yo veía a mis padres, como trabajaban, como se trataban trabajando, lo que hacían, lo que ganaban, siempre había discusiones por dinero, y uno salía a la calle, y era ese, este barrio es bonito, si o no, está lleno de casas lujosas, mansiones, jardines, verde, jardín está bien podado, tú no ves, gente rara en las calles, y ahora era totalmente diferente, tú salías a la calle, había gente a las 3 de la tarde, levantándose de la cama, en chancletas, no era un emprendedor, es decir, con varios en chancletas, no era gente que acaba de levantar de la cama, en chancletas a las 3 de la tarde, un martes, vagos, pandilleros, ladrones, por todas partes, entonces, claro, todo eso influye sobre ti, alguna de estas personas dice algo que hace clic, y te influye, te cambia el coco, te cambia la cabeza, yo estaba muy incómodo con la pobreza, yo me refugié en el conocimiento. Y bueno, volviendo al tema de las metas, Ángelo, ¿cuáles serían top 3 de puntos para si o si cumplirlas? Voy a hacer lo que me funciona a mí, y cada uno aterrícelo a su realidad o a sus preferencias, o lo que me funciona a mí es ser muy, pero muy ambicioso con las metas. Es decir, ¿Pensar en pequeño? No, nada de pequeño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo cuando la primera vez, yo me la puse como a los 22 años, yo la escribí y la metí en un frasco de ron, que eso está en la casa de mi madre, eso todavía existe. Yo dije, a los 35 años, un millón de dólares. Un chaval de 22 años, pobre soy de una moto mensajero. Yo escribí eso, y a partir de allí, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro, la mente, te pone a pensar, el problema de la mayoría de la gente es que no utiliza la cabeza, lo utiliza es para ponerse un casco o una gorra, pero cuando tú le exiges al cerebro, tú abres la caja de Pandora y tú te pones a pensar, a buscar alternativas. El cerebro es un perro faldero, él hará lo que tú le digas. Acuéstate, se acuesta, siéntate, se sienta, ponte a correr, él se pone a correr, el cerebro es un perro faldero, él recibe órdenes. Si tú dices, es imposible hacer esto, yo voy a seguir así, tranquilito, en off. Y así te pasas en off, en piloto automático, viviendo una vida miserable, 40 años, 80 años. En cambio, cuando tú dices, ¿qué va a ser esto? Es increíble, es gigante. Claro, eso lo que hace, es que irremediablemente, tú tienes que subir tus estándares para llegar allí. Entonces, ¿qué hay que hacer para ganar un millón de dólares? Pues pensar como alguien de un millón de dólares. ¿Cuándo? ¿Cuándo los tengas? No, porque para tenerlos hay que pensar hoy. Para llegarlos a tener, hay que pensar hoy como alguien de un millón. Hay que hacer hoy las cosas que hacen la gente de un millón. Como dice el libro, la ciencia de hacerse rico, hay que hacer las cosas de cierta manera, los ricos hacen las cosas de cierta manera. Como ser ambicioso, como empezar a pensar en un vehículo económico para ir rápido en la vida, empezar a ver maneras de ser más productivo, más inteligente emocionalmente, ejercer tu liderazgo, tener comunicación efectiva, saber transmitir tus ideas. Entonces, esas cosas, tú las aprendes de un día para otro. Pero cuando tú tienes una meta, tú sabes que las tienes que aprender a partir de hoy para llegar a esa meta. Entonces, lo que primero se transforma eres tú, ni siquiera el resultado. Entonces, claro, allí hace muchísimo sentido que lo que se disfruta es el proceso, no el resultado. Porque de hecho, cuando llega el resultado, tú ni siquiera te das cuenta y ni siquiera lo disfrutas. Tú ya un millón, porque en tu mente hace rato, el millón te hacía parte de tu realidad, de tu mentalidad. Se va a hacer más para ganar más. Sí, pero en realidad eso es cierto. Pero en realidad cuando uno va haciendo cosas, uno no piensa en el millón. Uno va pensando es, ¿cómo hago yo esto en menos tiempo? ¿Cómo hago yo para ganar en menos tiempo? ¿Cómo hago yo para servir en menos tiempo? ¿Cómo hago yo para aportar más en menos tiempo? Cosas así. Entonces, por ejemplo, en bolsa, cuando yo empecé en bolsa, mi jefe era el mejor en eso y los llamaban de todas partes. ¿Cómo hago yo para sentarme al lado de Julián y aprender todo lo que pueda de él? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, a partir de allí, generar toda una estrategia para decirle a las 10 de la mañana, Julián, ya, mi puesto está listo, ya todo está bajo control. Explícame, yo te ayudo con tu puesto. Yo no le estoy diciendo, Julián, si no me explicas, yo me voy. O mira que yo me merezco esto. No, yo lo dije, es mi puesto para el que me contrataste, el trabajo para el que me contrataste, ya está listo. Ya está listo. Si tú necesitas que yo te ayude en algo, explícamelo y yo lo hago. Es como un anzuelo que tú tiras. ¿Y él pica? ¿Qué es picar? ¿Qué? Ángelo, ven te explico, ven te sientas. ¿Cómo yo hice para que él se sentara conmigo a explicarme? Porque ya todo mi trabajo estaba hecho. Si yo le digo a él, explícame, pero todo mi trabajo está sin hacer. No, pero mal, no has hecho nada. Vamos a sentar aquí y el rancho ardiendo. No tendría lógica. Más bien me hubiera echado. ¿Qué necesitaba yo hacer para tener todo listo y llegar a las 5 de la mañana? Ángelo, es muy tarde y la vida, la salud. Prioridades. Hay que vivir. Hay que vivir. Todos mis amigos de 45 años están vivos. Preguntémosles cómo viven. Porque la vida sencillamente es una evolución que tú vas, la biología va funcionando y la corriente va. y si tú te dejas llevar con la corriente, si no empiezas a construirte una balsa, si no empiezas a tener remos, si no empiezas a comprar un motor fuera de borda, la corriente va y tú te irás con ello. Terminarás en un sitio en el que nadie quiere terminar. Puede que haya personas que digan, Ángelo, es que yo tengo hijos o es que trabajo todo el día. ¿Cómo voy a sacar tiempo para construir mis objetivos? ¿Hay tiempo o no hay tiempo? Pues falta de prioridad. Eso es muy fácil. Ángelo, yo aquí le estoy escrito algunas veces. Once de la noche, doce, doce de la mañana, cinco de la mañana. Yo le doy de comer a mis hijos, los acuesto a dormir, estoy con mi esposa charlando, hablando o lo que sea, ella se acuesta a dormir, yo me hago el dormidito, cuando yo veo que todo el mundo está durmiendo, yo llego en la altura de la cama y me voy para el despacho. Ángelo, pero es que y dormir cada cual Ángelo, pero es que eso es injusto. ¿Injusto con quién? Con tu familia, contigo, la sociedad. O sea, si tú quieres cambiar la vida, tienes que cambiar lo que haces en la vida. Tú tienes metas, cúmplelas, hay que pagar un precio por esas metas. No todo el mundo está dispuesto a pagar un determinado precio, pero si uno quiere unas, la vida buena no es barata, hay que pagar un precio para tenerla. Y por ejemplo, para quitarle mucha presión al tema porque la gente dirá, no, pero ese es un exagerado, es un muy duro entre los 17 y los 31 años. Yo me subí a un avión por primera vez en mi vida a los 28 años. Mi hija se subió a un avión por primera vez en su vida cuando tenía cuatro meses de embarazo a mi esposa. Sin hacer ya subir un avión. Con cinco años que tiene creo que ya había viajado a 10 países diferentes. No son más porque apareció el COVID. He estado expuestas a un montón de cosas. Yo también, yo he viajado yo creo que a 40 países, 30 países diferentes. Entonces, si me preguntas ¿cuál es la pena levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar? Sí, podría 40 mil veces más, más sabiendo lo que vino después. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo tú lo puedes hacer en ese momento de tu vida. Ahora yo no lo podría hacer tanto como antes. Acabo de decir que yo los acuesto a todos y yo me salgo a trabajar. Pero ya igual no soy tan intenso como cuando yo era de 18 a 31. No soy tan intenso. Ni sé si todos los demás sean capaces de hacer lo que yo hago. Pero lo que yo digo es el que no trabaja duro de joven le tocará trabajar duro de viejo. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros podemos hacer, lo que está en nuestras manos para que la vida vaya en la dirección en la que queremos teniendo metas? Ahora, mi recomendación es metas ambiciosas, un millón de dólares. Pero yo esa meta ambiciosa la tengo que partir en distintos pasitos que yo tengo que dar para llegar a esa meta. Por ejemplo, si yo digo quiero rebajar 10 kilos este año que viene, entonces dividimos 10 entre 12 y el resultado lo dividimos entre 4. y cada semana vamos evaluando porque lo que no se mide no existe. Entonces, tengo que tener métricas para saber si seguimos en el camino o si nos hemos desviado para hacer ajustes. Tengo que tener metas, pero tengo que llevar las métricas para poder definir si vamos bien o si vamos mal, si estamos avanzando, sí o no, o si vamos por el camino, sí o no. ¿Qué pasa con no tener metas? Que no tener metas es lo que ocasiona que muchísima gente se pase la vida yendo muy rápido en la dirección equivocada. Un montón de gente trabajando en algo que odia. No tienen tiempo para su hormiga, no tienen tiempo para ellos, no les pides una cita, no tienen tiempo y te das cuenta y hacen trabajos que odian. Van rapidísimo en la dirección equivocada. Otras personas que se quedan pobres sencillamente porque están cavando en un pozo que ya está seco. No tienen metas. Por eso la ambición es buena porque la ambición es lo que te permite decir esto ya está seco, tengo que cavar en otra parte, esto aquí no funciona, tengo que cambiar de trabajo, tengo que cambiar de jefe, tengo que cambiar de promesión, tengo que cambiar de ciudad, tengo que cambiar de país, tengo que cambiar de negocio y las metas es lo que te llevarán en una dirección y las métricas te permitirán saber si en realidad estás avanzando. Como son ambiciosas es lo que acabo de decir, dividirlo entre metas más pequeñas que son los pequeños pasos que tienes que dar todos los días porque la constancia tiene que ser constante, todos los días, así sea un pequeñísimo paso que te lleve en la dirección de tus métodos. Entonces aquí ¿tú recomendarías radical de cero o poco a poco? Yo tengo que ser un radical sino que es mi manera de ser, yo cuando me decido hacer algo yo me voy a muerte, yo cuando decidí ser agente de bolsa yo me fui a muerte allí, cuando decidí estudiar economía yo me fui a muerte, cuando yo empecé a estudiar contaduría y me di cuenta que no era lo mío, yo me salí. Y lo chistoso es que yo, sí, estoy hablando del año 97 por ahí, mi madre había utilizado los ahorros de todo un año para pagarme el primer semestre, mi madre era costurera en una fábrica textil, yo le pago el semestre, pero estudia, yo sí, a tope tal, y yo, esto no es lo bien, pero cómo te sales si tu madre acaba de pagar un semestre con los ahorros de toda su vida, gana el salario mínimo, y yo dije, no, yo me salgo de esto y me salí y me puse a hacer un curso de Windows, o sea, aprender a manejar Word, Excel, Word, Excel, PowerPoint, todas esas cosas, y yo seguía yendo como ya yendo a estudiar, pero ya no iba a la universidad, sino un curso por ahí, un hueco por ahí que yo me metí, pero le aprendí a eso, y resulta que cuando acabé el semestre, mi madre me dijo, usted, ¿dónde va todos los días? Yo creo que ella estaba pensando, usted, ¿en qué se metió? Está metiendo, está en las drogas, está como las, yo dije, no, yo me salí de la universidad, ¿por qué? Es que no me gustaba, ¿y por qué no me dijo? No, porque yo sé que usted no habría, no sé, usted me habría dicho que no, lo que sea, pues que lo sepas que a partir de ahora ya no te vuelvo a pagar la universidad, nunca, primero porque no tengo dinero, pero segundo porque ya tú lo que decías hacer, pues ya lo pagaste tú, entonces, si yo no hubiera cambiado la contaduría, tal vez mi vida sería diferente, o sea, tienes que saber dónde renunciar, si la contaduría era una meta, para mí, gracias a Dios yo supe renunciar a algo que tal vez no, en lo cual no hubiera sido bueno, o no hubiera satisfecho, pero es eso, ¿no? O sea, tú tienes que definir tus prioridades, irte a muerte, acción masiva, ser ambicioso con tus metas, dividirla en pequeños pasos para que todos los días avances hacia él, por ejemplo, yo anuncié que yo necesitaba grabar ese tipo de videos estilo conversación con alguien y estaba buscando a alguien, y tú viniste desde Madrid, y yo lo publiqué hoy, y creo que el otro día tú me dijiste, tú, y tú me dijiste, voy la otra semana, y yo te dije, no, la otra semana ya la tengo llena, la que sigue, y cuando tú viniste aquí, fíjate que yo no tenía nada preparado, ni micrófonos, ni luz, lo único que teníamos en el sitio, pero porque es mío, ya, te decidiste, ya, en el proceso, iremos haciendo los arreglos, y fíjate que aquí nos hemos ido acomodando para la luz, para el sonido, para los ángulos, entonces fíjate que lo que tú necesitas aprender, lo vas a aprender haciéndolo, por eso se dice, hazlo ya, y de manera masiva, lo que tú quieras aprender, lo aprenderás haciéndolo, quieres aprender a invertir, invierte ya, quieres aprender a conducir una bicicleta, pues súbete ya, claro, lógico que te vas a caer, te vas a estrellar, vas a perder, pero es que ese es el aprendizaje, que no vas a poder conseguir de otra forma, ni leyendo libros, ni asistiendo a seminarios, ni nada, hay cosas que solamente se aprenden haciéndolas, entonces si tú quieres avanzar en tus metas, ponte en marcha ya, porque como se trata de sembrar, no sabemos cuándo va a empezar a dar fruto, pero si queremos que sea lo más fruto posible, pues empecemos a sembrar de una vez, a sembrar ya. Sin palabras. Andro, muchas gracias, yo creo que aquí has dado un poco de claridad, para presentar las bases de cómo cumplir los objetivos, es de reflexionar, bastante. Bastante, porque son cosas tan lógicas, pero bastante totalmente desapercibidas, totalmente. Tú piensa en Eric, el Eric de 50 años, dónde va a estar, cuánto dinero se va a ganar, dónde va a vivir, cómo van a vivir tus hijos, dónde van a estudiar, dónde se van a tener que ir a vivir, porque no hay donde más, a qué se van a tener que exponer, y un montón de historias allí, no es por Eric, de ahora, el Eric de ahora se defiende solo, es por el Eric del futuro, y por los hijos, si algún día hay que todavía no han nacido, entonces hay que ponerse en marcha allá. Eran chicos, proyectarse, fijar metas, tenerlas claras, ambiciosas, y que sea muerto, así que, bueno, buen final de año, y ahí nos van contando cómo les va, y si necesitan ayuda, yo estoy a las órdenes de lo que haga falta, ¿vale? Bueno, gracias a todos, gracias Eric por la compañía, y por esta invitación. A ti, y luego, darle me gusta, y suscribirse. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.